Estamos con el Cordo de Tuzelu, edición verano. Estamos con el Cordo de Tuzelu, es muy fácil, es un concurso de la Agencia Córdoba Joven, que el objetivo es que cada uno pueda sacar una foto de su celular, la envía a un WhatsApp, interpretando cómo sería su verano ideal. Cada uno opiera cómo sería su verano ideal. Sacas una foto, la envías al WhatsApp, que ya lo van a pasar al chico de su número, y de esa manera pueden concursar para ganar distintos premios, en este caso tablets y también máquinas de fotos. Máquinas de fotos, más información, Córdoba desde Tuzelu, en Facebook. Ahí ingresa la temática, es libre, está muy bueno. Todo el mundo saca fotos, así que podemos sacar fotos y ganar. ¿Vamos con el numerito? Perfecto. Impresionante lo que la tuve al verano también, ¿no? Una cosa de loco, el derecho al verano. Pablo, ¿cómo estamos trabajando entre todos? Sí, estamos, gracias a Dios, trabajando con todas las áreas de gobierno, trabajando en conjunto y yendo a todos los barrios de la ciudad de Córdoba y también de Gran Córdoba. Exactamente, mañana, esto es ahí vos. Número, se viene a ver el radio grabador, se va a prestar atención con los numeritos, a ver, todos, es el número, Pablo. Número es 419, 419. Muy bien, el número es correcto, entrega a Pablo Casimero, entonces, el voucher correspondiente al radio grabador. Vamos a la foto que está allá abajo. Todos juntos. Esto es Córdoba, derecho al verano 2017.